¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para empezar el día muy bien informado. El colombiano Jason Medina, que había llegado a Qatar para firmar con un equipo de ese país, oficialmente es agente libre tras un problema de fair play financiero y en los próximos días quedaría claro su futuro. Los medios aseguran que incluso tendría una oferta de un equipo europeo. Luis Marquínez habló tras la victoria contra Ecuador en el Sudamericano Sub-20 y dijo Creo que este es el partido más duro que hemos tenido en el Sudamericano, porque fue un partido con mucho desgaste físico. Somos dos equipos que entregamos todo en el campo. A Brasil ya sabemos cómo enfrentarlos. La vez pasada lo hicimos bien y iba a ser para-para. Vamos a salir a entregarlo todo y a conseguir la clasificación. Con las victorias de Brasil y Uruguay, ayer la tabla de posiciones del hexagonal final quedó así. Primero y segundo, las dos selecciones que ya mencionamos con nueve puntos y ya clasificadas al mundial. Tercera es nuestra sele con seis puntos, que está a uno solo de lograrlo. Cuarta es Paraguay con un punto, igual que Venezuela, y última Ecuador sin puntos. Tras finalizar su contrato con América, el arquero Jorge Graterol es nuevo jugador de Panetoicos de Grecia. Al terminar la fecha 3 de nuestra liga, Bucaramanga quedó como único líder con siete puntos. Le persiguen a América y Chico con seis y Águilas con cinco. Tolima, Nacional, Jaguares y Unión cierran el grupo de los ocho con cuatro puntos cada uno. Pese a que David González había dado el visto bueno para que el team contratara a Jackson Martínez, las partes no se pusieron de acuerdo y Cha-Cha-Cha no jugará con el poderoso. No fue posible realizar un acuerdo económico que fue satisfactorio para ambas partes y supliera las condiciones logísticas del traslado del jugador y su familia, escribió el equipo en un comunicado. Alexis Pérez, jugador del Jiren Susport de la Liga Turca, habló en Blog Deportivo sobre el terremoto que sucedió en ese país. Estábamos en la sede del club, pero todo esto sucedió en horas de la madrugada. Nuestra ciudad la verdad está un poco alejada de lo que ha sido este epicentro del sismo y a la mañana al despertar nos encontramos con la trágica noticia. Hubo algo de réplica sobre la una de la tarde hora Turquía, que esa sí pude sentir. Estaba en la cama y sentí que se movía la cama rápidamente. Bajé, salimos del club por preocupación, que fue cuando sucedió el segundo terremoto. El Chelsea es un excelente club, una excelente liga con excelentes jugadoras. He recibido varias ofertas y muy agradecida por eso. Creo que se dio a mi gran año y tengo que concentrarme en tomar la mejor decisión. De darse al Chelsea o cualquier liga, lo importante es aportar como persona. Estoy analizando y viendo lo mejor para mí en lo futbolístico y lo personal. Llegó Linda Caicedo en la presentación de la Copa de un bombón sobre su próximo destino. Lucho Díaz podría ser campeón de la temporada 2021-2022 de la Premier League. Aunque el torneo ya se jugó, la Premier estudia sancionarle y quitarle los trofeos al Manchester City por no cumplir el reglamento económico de la liga. Brian Rovira ya está en Chile listo para presentar exámenes médicos y firmar con Universidad Católica hasta fin de año. Llegaría cedido desde Atlético Nacional. Bueno, ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera a la Unión. Me daba risa lo que decían algunos colegas tuyos. Dijo Teo Gutiérrez, refiriéndose a los periodistas, sobre los rumores de utilizar el yate y el helicóptero de la familia, además de un terreno frente al mar que supuestamente pedía para llegar a Unión. Esto es todo por titulares. Recuerda que en unas horas publicaremos el segundo video del día para que actives las notificaciones y estés muy bien informado. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.